Bien hecho Dimro, gracias por recordármelo Vamos a llegar a mi barrio Pingüinito de los... Nunca supe para qué mirar son los... Comer los pescaditos en este juego Son puntos Y las banderolas Otro punto Para más placer Para más placer Se me reapaga esa musiquita El pibe quería irme a dormir en la cabeza tocando ese tema Especial Pingüinos Claro Jugamos al Binari Land Jugamos al Penguin Kung Wars Ayume Penguin Monogatari Especial Pingüino el 12 de Octubre Que es el Día de Ushuaia Dale Es muy buena esa Chorea con Juegar todos los juegos de pingüinos Que haya en todas las consolas Tenemos en Game Gear Eye Que es merrochotísimo Ah, en Master System también Que creo que es el mismo juego No sé si... El Parodioda Es verdad Parodioda también usas al pingüinito Que creo que es el más choto De todos para usar Pero En el par de ¡Ele vieja! ¿Cuánto me queda? Nada Ya termino Este es TNP6 Que sí Pero acá cuando le hace burla a los chitos Para bandería Segundo Francia Muchachos Escuchen Corran la ola ¡Suscríbete! Dale, 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 dale ¿Qué nombre le pones al pingüino? Pengo se llama, creo. No se ve a la Antártida de Fireland solamente si te acercas mucho. En realidad no se podría ver porque justo adelante tenemos un coso de islas. Islas con montaña. Pero si no estuvieron en las montañas yo calculo que se podría ver. Ignorante. Tiraba a cualquiera al mal, ¿no? Es más, desde la ventana veo base marambio. Decirle que sí. Una verga todo. No, callate que a mí me ha pasado varias veces en viajes de fútbol que cuando íbamos a Buenos Aires o a Córdoba o a Rosario me han preguntado si teníamos de mascota osos polares. Claramente no podemos tener osos polares porque están en los polos, ¿no? Con binoculares se llega a ver cuando... No, 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 está muy lejos. No sé qué tan... Yo tengo amigos que han ido a la Antártida en expediciones y así, Gilad. Pero no sé qué tan lejos... O sea, qué tan lejos estarán. No, 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 no sé en horas. Sé que es un huevo llegar hasta allá. Sé que es un huevo llegar hasta allá. Hay que bancársela allá, ¿eh? Yo me pediría el pase a la Antártida. Sale pedir el pase a la Antártida. Total creo que hay internet, sale streamear de allá. Hay internet satelital, tío. Hay Internet satelital. ¡Mamé! No hace nada ahí, no hace nada ya, más o menos lo mismo Mirá, te mando los papeles del trámite, está bueno ¿Cómo iría? No sé, que no me rompan los huevos Llegate un par de discos ¿Disco? ¿Me llevo la NES y la Wii? Ya estoy, boludo ¿Me llevo la Wii? Y ya estoy, boludo Tengo todo en la Wii Dale, letro esma Dale, letro esma No, shoot si le congelaron me pego un corchazo necesitamos un mate especial porque se enfría rápido dale corchazo yo salté antes de que yo salté pero apretada viejo no me robes así así sí así me cago eso se ve cagando bien hecho bien hecho dale vieja dale dale que llegas 10 se le congelaban los tis muchacho ahora no volvimos ilusiones llegamos a mi barrio y acá se ve mi casa si me estreses llegas a la de Uruguay huy de pedo 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 dale culiao huy de pedo vení bien vení bien vení bien vení bien vení bien vení bien no te caigas dale si se dice que venís bien dale dale dinra USA 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 la bandera llegó justo no pude porque me parecían 4 anuncios ya llegué a Argentina y ahora pasamos a Estados Unidos no 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 era fácil ahora la de Bangladesh no sé cuál era Japón ah no United Kingdom Tintirín que me queda este largo no 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 그 está pagando coquemones se me cuidan nos vemos mañana